Hola, mi nombre es Nicolás Robertson, soy diseñador industrial y me dedico al diseño para la manufactura y la visualización 3D. He participado en proyectos de distintas índoles y en todo el mundo, desde productores de piezas especializadas en Estados Unidos, muebles de retail en Australia y Sudamérica, hasta en el mobiliario completo de un complejo hotelero en Papua Nueva Guinea. Me apasionan las texturas, las formas y cómo, a través del diseño, pueden tanto comunicar como solucionar los problemas del día a día. El diseño 3D permite visualizar objetos incluso antes de que estén fabricados, para comunicar de manera realista el mobiliario a un cliente. En este curso de Domestika, aprenderás a renderizar de manera fotorrealista cualquier objeto 3D utilizando Keyshot. Enfocaremos nuestro proyecto en el renderizado de un mueble, comenzando desde cero, aplicando iluminación, materiales, cámaras y retoques para lograr un resultado fotorrealista. Comenzaremos con los principios del fotorrealismo en el renderizado de imágenes 3D, analizando fotografías para entender las técnicas básicas de iluminación y composición. Te contaré sobre los distintos materiales y parámetros de los motores de render, y antes de entrar en Keyshot, crearemos un mood board que nos ayuda a inspirarnos para nuestro proyecto. Importaremos nuestro modelo y nos familiarizaremos con el programa, para pasar a descargar y asignar materiales con los que trabajaremos las texturas. Te enseñaré cómo aplicar una iluminación básica de contexto, a ubicar las cámaras, y a cómo obtener nuestro primer render de forma efectiva y rápida. Te mostraré cómo darle ambiente a la escena para darle mayor realismo, y nos adentraremos en la aplicación avanzada de la luz. Con el segundo render listo, pasaremos a la postproducción en Keyshot para darle un toque más cinematográfico a la escena. Por último, retocaremos en Photoshop para darle ese empujón increíble a tu proyecto. Si sigues estos pasos, serás capaz de renderizar objetos en Keyshot con un acabado fotorrealista. Este curso está diseñado para partir desde cero, pero es recomendable que tengas un manejo básico en un entorno tridimensional. Deberás contar con un computador de gama media o alta, con Keyshot, Photoshop u otro software de edición de imágenes instalado. Renderiza de manera fotorrealista todos esos objetos que algún día imaginaste. witness a un apoyo rot owl. ituctor de gama media o EdinD y la prisión que difíceis de eat obtendraremos en la aplicación de los interAmb裂. Gracias por ver el video.